La estrategia del Gobierno es clara. Generar el mayor grado de crispación en el debate político posible y asustar a los ciudadanos agitando el espantajo del golpe de Estado. De eso se encarga personalmente Pablo Iglesias. Por otro lado, perseguir y neutralizar cualquier tipo de disidencia, sea civil o militar. Eso es cosa de grande marlasca. Y además, encargarse de que en el país no sepamos absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Eso ya es cosa del Ministerio de Sanidad. Y entre todos, organizarse de hacer muchísima propaganda y autobombo. Y hoy mismo Pablo Iglesias lo ha demostrado una vez más. Ha querido colgarse medallas y le ha robado el protagonismo al ministro del Ramo, al ministro Esquiva, y ha hablado antes de que él, para explicar el ingreso mínimo vital que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Ha hablado mucho de logros, de escudo social, de no dejar a nadie atrás. Eso sí, no ha comentado nada acerca del más de un millón de parados que hemos generado en solo dos meses, ni de los 900.000 trabajadores acogidos a los ERTE que todavía no han cobrado, ni del 1.400.000 autónomos que han tenido que acogerse al cese de actividad, ni de las 100.000 empresas que han cerrado. De eso, absolutamente nada. Y mientras tanto, nosotros los españoles asistimos a ese espectáculo mientras seguimos en el proceso de desescalada. Ya saben, tenemos el gran honor, por lo visto, de tener el gobierno que peor lo ha hecho en todo el mundo y nosotros seguimos pensando en a ver qué es lo que podremos hacer este verano. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito de Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito de Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid. Verlos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube Distrito TV, también en Facebook y en Twitter. Y si desean enviar los mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables. Nos acompaña Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Javier, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y también Juan Carlos Barba. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar otra vez por aquí. Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera decirles una cosa. Siempre hay que aprovechar los mejores precios para comprar. Por eso tenemos que ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá Cheslón de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 799 euros. No lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama. En general, Ricardo, 190. Y también en su página web, www.mueblesadama.com. La estrategia del gobierno Sánchez comunista está bastante clara. Generar crispación política, asustar a la población agitando el espantajo de un golpe de Estado, desmantelar la cúpula militar que no le sea afín, falsear los datos reales, establecer un Estado policial para perseguir los mensajes críticos y amordazar a la disidencia, e ir poniendo las bases para construir un régimen de subvenciones y nacionalizaciones. La política de general crispación en el debate político no es nueva. Ya la puso en práctica Rodríguez Zapatero en 2008, tal como le confesó el entonces presidente a Iñaki Gabilondo, cuando no sabían que los micrófonos permitían escuchar lo que estaban diciendo. ¿Qué pintas que son de los tenéis? Bien. El problema, lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que te conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Pero nos conviene muchísimo. Ahora es Pablo Iglesias quien se está encargando de tensionar la vida política. Ha elevado el tono de crispación, tanto contra Vox como contra el Partido Popular. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos mobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Para apoyar los exabruptos de su marido, Irene Montero ha utilizado la televisión pública para blanquear el terrorismo del FRAP, que es la organización en la que militaba el padre de Pablo Iglesias. El discurso de la señora Cayetana Álvarez de Toledo no es grave porque llame terrorista al padre de Pablo Iglesias, que por supuesto, es grave porque está criminalizando a quienes lucharon contra una dictadura muy sangrienta, una de las peores de Europa. Creo que ese es el problema, que estamos llamando terroristas a los que Franco llamaba terroristas. Ese es el relema del discurso de Cayetana Álvarez de Toledo. Además de generar crispación en el debate político, de blanquear las acciones terroristas y asesinatos cometidos por el FRAP y de agitar el fantasma de un golpe de Estado, hay que neutralizar cualquier disidencia en el ejército. La purga llevada a cabo en la cúpula de la Guardia Civil, el gobierno la justifica como pérdida de confianza y las dimisiones como un pulso entre oficiales. Una Guardia Civil que el poder político puso a trabajar para minimizar el clima crítico contra el gobierno. Lo confesó el propio jefe del Estado Mayor de la Benemérita. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Sin embargo, los ciudadanos, conscientes de la mala gestión del gobierno socialcomunista, de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, han salido a las calles para manifestar su malestar. A las autoridades políticas no les han gustado en nada las críticas y ha decidido utilizar a la policía para perseguir a los disidentes. Tal como publica hoy Carlos Cuesta en OK Diario, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha exigido tener acceso a todos los atestados policiales de las caceroladas para imponer castigos. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Cuéntanos, ¿cuál es la instrucción que ha dado Marlaska respecto a los atestados policiales? Bueno, yo creo que es una instrucción que la propia policía se la temía. Hay distintos sistemas informáticos a través de los cuales se pueden hacer estos atestados. Incluso se pueden hacer manualmente, pero hay uno de ellos, Sidenpol, que es el que ha sido elegido por parte de Fernando Grande Marlaska y que es un sistema que tiene varias características. Uno, las que él esgrime en esa instrucción que ha sido trasladada con fecha 27 de mayo a todas las dependencias policiales, tal y como aparece en el documento que hemos reproducido en OK Diario. Esa característica es la de que, efectivamente, al ser un tipo de sistema informático controlado oficialmente, se garantiza la inclusión con cierta discreción de los datos personales y se garantiza, en caso de tener que ser destruido, que se cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos. La segunda gran característica, que es la que no indica en ese documento, es que a través de ese sistema informático él tiene acceso a esos datos y, por lo tanto, se acaba de garantizar que cualquier atestado en cualquier persona, ya sea de un tipo de delito, ya sea de otro, ya sea de infracciones, ya sea de denuncias, por ejemplo, por las caceroladas, tiene que aparecer reflejada ahí. Es decir, es cierto lo que él dice, efectivamente, en esa instrucción. Gracias a eso se garantiza la Ley Orgánica de Protección de Datos. También es cierto que, gracias a eso, se garantiza que él tiene acceso a infinidad de datos personales y tiene acceso al curso habitual de cómo se van traduciendo esas denuncias o esas propuestas de sanción que se están trasladando por participar en protestas, en caceroladas, etc. Dicho esto, hay que tener en cuenta que la policía, evidentemente, muchas de esas actuaciones las ve sobredotadas de efectivos policiales, las ve sobredotadas de exageración y de histeria, las ve exageradas en cuanto a materia de protección sanitaria. Cualquier persona que salga a la calle en estos momentos puede ver perfectamente cómo a la hora del paseo, a la del no paseo fase 1, incluso cuando estábamos en fase 0 deporte, la acumulación de gente en un montón de franjas horarias era impresionante para un estado de alarma. Bueno, ¿cuál es el único objetivo en el cual se ha puesto el acento en cuanto a hiperdotación policial solamente en las protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? Eso la policía, lógicamente, lo sabe, se da cuenta y ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que están siendo muy comprensivos, para nada injustos, muy comprensivos en ese tipo de aplicación de denuncias por participar en caceroladas. Si se ve que se garantiza la distancia sanitaria, evidentemente, tal y como pone la ley, hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que quiere ahora Fernando Grande Marlaska? Tener acceso a esos datos. No vaya a ser que él considere que hay que tener una interpretación más dura de la que está teniendo la policía. Pero vamos, un mal pensado podría creer que con eso se puede uno elaborar un archivo o un fichero de disidentes. Bueno, efectivamente, o sea, aquí no solamente tienes acceso a lo que han hecho, sino tienes acceso al nombre del que lo ha hecho. Yo vaya por delante que si quiere le doy ya mi DNI a Fernando Grande Marlaska, creo que no tendrá grandes dudas de cuál es mi postura, pero claro, hay un montón de gente que no tiene una exposición pública y que prefiere mantener un anonimato, por cierto, tal y como aparece en la Constitución. La Constitución española garantiza, ya sé que esta gente la pisotea y le da lo mismo, pero garantiza un anonimato pleno en toda materia que afecte a cuestiones sexuales, religiosas, ideológicas, sindicales, en ideológico, efectivamente y por supuestísimo aparece la cuestión de tu planteamiento político y esto es un posicionamiento político. Si tú tienes acceso a esos datos estás violando esa discreción obligatoria porque cualquier persona para posicionarse políticamente tiene que tener ese anonimato si no lo estás haciendo bajo presión. Este gobierno ya hemos visto lo que hace. Es capaz directamente de cargarse a una persona como el coronel Pérez de los Cobos de su cargo simple y llanamente porque cumple con una exigencia legal impuesta por una juez de discreción, de secreto, de confidencialidad en una instrucción sobre el caso de que se ha hecho precisamente con la autorización de la manifestación feminista del 8M. Un gobierno que le da lo mismo violar eso como para no darle lo mismo tener archivos de quién participa o no participa en las caceroladas. Justamente de eso te quería preguntar, Carlos, ¿qué opinión te merece la purga que está llevando a cabo el gobierno en la cúpula de la Guardia Civil? Lo digo porque desde la última vez que hablamos se han producido más bajas en estos días. Sí, se han producido más bajas y yo no descartaría que se fuesen a producir más. O sea, tiene dos partes. Tiene una cara de la moneda que es horrorosa, que es nefasta, que es la demostración de qué es este gobierno y cómo es este gobierno. Cualquiera que viese las imágenes que vimos ayer de cómo un Pablo Iglesias le dice a una Iván Espinosa de los Monteros cuando abandona y le dice sí, sí, y cierre por fuera, ese es el planteamiento no de un aspirante a dictador, es el planteamiento de un dictador. Que una persona representativa de X votos le diga a otra persona representativa en la Cámara de Representación Nacional sálgase y cierre por fuera, traducido, no vuelva a entrar, significa que esa gente no cree en un sistema plural de partidos, no cree en la representación nacional, simple y llanamente creen que los únicos que tienen que estar dentro del Congreso son los suyos. Ese es el planteamiento de un dictador y lo que estamos viendo en estos momentos con la policía y con el respeto a la separación de poderes y al Estado de Derecho es exactamente lo mismo. Para ellos no tiene que existir una justicia con una actuación independiente con instrucciones policiales secretas y confidenciales para que no haya intromisión política. No, tiene que haber una intromisión suya para garantizarse que la justicia no lo es y que la justicia dice lo que ellos quieren que diga. Esa es la versión negativa, ultra negativa que vemos de un gobierno no con aspiraciones dictatoriales sino con comportamientos dictatoriales. La otra versión que a mí me despierta un enorme optimismo es la reacción que están teniendo los altos cargos de la Guardia Civil y además me consta que hay una solidaridad por parte de los altos cargos de la Policía Nacional muy fuerte. Es decir, ver cómo por tocar el honor que es la divisa de la Guardia Civil ceña, abandona, abandona Santa Fe, se tienen que cargar a otro intermedio, es decir, ver ese tipo de demostraciones significa que España se ha convertido en una democracia de verdad. Decía un representante de la UGC que es uno de los sindicatos o asociaciones no son sindicatos porque tienen régimen militar de las asociaciones de la Guardia Civil decía en un comunicado en un tweet no me acuerdo que tenían que respetar a aquellos que les daban las órdenes. Yo a esta persona le pediría que es una rama un tanto peculiar de la Guardia Civil y para nada mayoritaria gracias a Dios ese cuerpo sigue teniendo clarísimo que el honor es su divisa le pediría que revisara cuál es su juramento cuando se hace encargo precisamente del puesto de Guardia Civil y su juramento les incluye el respeto a las leyes y la Constitución no la sumisión a las órdenes ilegales si la orden es saltarse el mandato de una juez de Rodríguez Medel no se tiene que cumplir pero esto no es una cuestión de subordinación no 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 es una cuestión de que tu país tiene un sistema institucional que respeta la democracia el Estado de Derecho las leyes y la Constitución si tú acatas que cualquier persona puede decir lo que quiera al margen de los mandamientos legales entonces no estás en una democracia ni en un Estado de Derecho estás en lo que quiere Pablo Iglesias y en lo que está permitiendo Pedro Sánchez que se ha convertido en el mayor esbirro transmisor de órdenes de Pablo Iglesias que nunca nadie hubiese podido imaginar Carlos cuando en el año 2008 Zapatero le reconocía a Iñaki Gabelondo que les interesaba la crispación la tensionar se refería a lo mismo que está haciendo ahora Pablo Iglesias que está crispando el debate político a ver yo entiendo perfectamente la estrategia de Pablo Iglesias lo que no entiendo es por qué el Partido Socialista o la gente del Partido Socialista no se da cuenta de lo que les están haciendo para empezar al Partido Socialista le han quitado de la representación de su ejecutiva a buena parte de los cargos que estaban tradicionalmente en la ejecutiva es la ejecutiva con menos presencia de varones socialistas que se ha visto nunca jamás ¿qué pasa? que los que votan en Extremadura o los que votan en Castilla-La Mancha no tienen los mismos derechos que los que votan en otra región manda más lo que piensa Miquel Iceta en el seno de los organismos directivos del Partido Socialista esto es lo primero que deberían pensar los votantes socialistas y lo siguiente que deberían pensar es a dónde les lleva ese discurso que tú estás apuntando a ello muy bien además indicado y muy bien percibido el mensaje por parte de Pablo Iglesias Pablo Iglesias no quiere un debate en el cual Pedro Sánchez presidente del gobierno sea el que lleve la voz cantante y lo estamos viendo el que lleva la voz cantante por medio y por vía de exagerar de radicalizar todas las actuaciones es Pablo Iglesias a él le interesa un enfrentamiento a él le interesa lanzar un tipo de mensaje que sea frentista porque a él le interesa lanzar un mensaje de que en España hay dos Españas cuando en España en estos momentos no hay dos Españas hay una España oficial que pretende intoxicar las actuaciones judiciales los cianos normales no podemos retocar una actuación judicial los poderosos el que habla en terminología comunista él sí puede hacerlo y de hecho él lo está haciendo la gente normal lo que ha hecho es ver cómo se contagiaba y en muchos casos cómo moría ellos eran los que se podían hacer tres, cuatro, cinco y seis test la población normal no ellos eran los que decidían quién tenía mascarilla y quién no ellos la tenían siempre la población normal se iba a farmacias y no encontraba las mascarillas ellos son los que decidían si se compraba determinados guantes a más precio del debido o no se compraban los sanitarios eran los que se encontraban sin EPIs en los hospitales ellos son los que deciden subir impuestos y no perderán su puesto de trabajo porque son los que tienen enganchado el poder los demás seremos los que pagaremos esos impuestos o perderemos los puestos de trabajo aquí no hay dos España como quiere hacer pensarnos Pablo Iglesias aquí están los poderosos que se han hecho con el poder y no respetan las reglas democráticas y están los que lo sufren y esos que lo sufren pueden ser de derechas de izquierdas de centro no querer ser nada porque tienen todo el derecho del mundo a pensar en la clave que quieran dentro del respeto a la constitución y las leyes el que no la respeta es Pablo Iglesias y le está comiendo la tostada de una forma descarada a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez y esto deberían pensarlo sus votantes se la está dejando comer y como sigan un poquito más aquí el discurso imperante en la izquierda lo llevará del todo Pablo Iglesias y no quedará partido socialista Don Carlos Cuesta director de Con España Cuesta de Distrito Televisión gracias como siempre por acompañarnos en los intocables un abrazo muy fuerte hasta luego buenas noches Don Sergio ¿qué opinión le merece? Bueno yo creo que el resumen que hace Carlos Cuesta es que estos señores que están al frente del gobierno de España lo que pretenden es invertir el orden constitucional privarnos de la libertad que tanto nos costó en este país tener por suerte pisotear la democracia y yo creo que lo que tenemos que hacer los que creemos en la libertad que creemos en la constitución que vivimos dentro de un marco jurídico de un estado de derecho lógicamente es confrontar ideas defender nuestras ideas y decir alto y claro que estos señores que tienen al frente de su responsabilidad el gobierno de España no pueden ni deben ni les tenemos que dejar privarnos de toda la libertad que conocemos España es una gran nación libre que por desgracia está viviendo al peor gobierno de su historia también en la peor situación de la historia de España con esta crisis que ha provocado la pandemia pero que evidentemente los que queremos en la constitución los partidos que estamos alineados con matices y con pequeños detalles o grandes detalles en un momento dado ideológicos pero que creemos profundamente en la libertad y en el estado de derecho debemos de estar juntos de lanzar un mensaje a la sociedad española que no están solos que vamos a defender nuestra constitución nuestro estado de derecho y nuestra libertad en contra de lo que está haciendo el vicepresidente de la propaganda recordáis aquellos ministros de la propaganda de otras épocas en Europa que tenían claro que era lo que querían hacer y lo que querían era adormecer al pueblo vía silencio informativo como estamos viendo actualmente vía imposición legal vía militar y por supuesto vía subvención para que estemos todos tranquilos para que estemos todos conformes en casa y no alcemos la voz en contra de un régimen totalitario que se parece mucho a una dictadura por no decir que es una dictadura en toda regla utilizando el estado de alarma que ellos han además alargado con la convivencia de algún partido político yo todavía no entiendo el porqué y hablo de ciudadanos que han alargado porque se sienten muy cómodos con el estado de alarma porque es lo más parecido a hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana de la manera que me dé la gana comprar lo que me dé la gana sin pasar etcétera etcétera ni el control parlamentario ni la parte legislativa que decir de la separación de poderes no existe es decir es un auténtico despropósito para España para la libertad de los españoles y yo como bien decía Carlos creo que apuntaba que está haciendo el partido socialista y a mi me da igual Pedro Sánchez y me da igual toda la comparsa de ministros que tiene al lado yo hablo de ese otro partido socialista que también trabajó y defendió por la libertad en España con sus aciertos y sus errores en aquellos gobiernos del PSOE o luego posteriormente del Partido Popular conseguimos hacer una transición ejemplar y se estudiará en los libros de historia la transición española y sacar a un país de aquel letargo del que veníamos y llegar a ser lo que somos hoy y lo hemos hecho insisto con aciertos y con errores pero con otro partido socialista no con el de hoy Juan Carlos ¿qué presente da? bueno yo creo que se están sacando bastante las cosas de quicio yo ni veo ningún riesgo de que vayamos a que esté en peligro la democracia ni creo que el gobierno esté actuando más de la cuenta al revés yo creo que se ha quedado bastante corto en las actuaciones que ha hecho tanto en cuanto tanto para limitar derechos fundamentales que yo creo que tenía que haber sido bastante más radical como se ha sido en otros países ¿tú eres partidario de limitar más los derechos de los individuos? no ahora mismo eso tiene un nombre ahora mismo pues gracias a que la epidemia ya está bajando ya por supuesto no hace falta o sea hace mucha menos falta pero en un momento dado yo si hubiera sido partidario de establecer más limitaciones todavía creo que se fue demasiado laxo y desde luego no veo tampoco de todo esto que se está comentando no veo realmente que haya ni políticas socialcomunistas aunque esté el partido socialista el partido comunista metido en el gobierno veo que están aplicando unas políticas pues solo tibiamente socialdemócratas y tampoco veo como como dice Carlos Cuesta que se esté aquí atacando de ninguna manera en especial a la Guardia Civil ni a ningún otro sector ni a los jueces la purga que ha habido de mandos de la Guardia Civil es sintomática ¿no? pero también parece ser que hay informes que dicen que se han manipulado el informe del 8M eso dice la prensa de izquierdas bueno la verdad es que ahí hay un enfrentamiento que a mí me ha causado mucha tristeza porque vemos por un lado al vicepresidente acusando a Vox de querer dar un golpe de Estado y por otro lado vemos a la derecha acusando al gobierno de querer suspender la democracia y ir hacia una dictadura yo creo que ninguna de las dos cosas es cierta Vox hasta la fecha yo no sé debe estar jugando adivino Pablo Iglesias no sé algo así como telepatía porque debe adivinar los pensamientos de la gente de Vox porque hasta la fecha no han dicho nada de que quieran salirse del orden constitucional y lo mismo puedo decir en dirección contraria pero eso es una táctica es evidente la de Pablo Iglesias está buscando crispación por eso se mete con los demás para provocarles y que le contesten como hizo con Cayetana a Valencia Toledo yo creo que es evidente se ha buscado desde los dos lados y a mí me parece que Pablo Iglesias ha estado muy mal diciéndole eso a Vox pero también han estado mal otros diciéndole al gobierno cosas que no le deberían haber dicho a mí me hubiera gustado ver mucha más unión entre los diferentes partidos ante una situación que nos estaba afectando a todos y que ha sido dramática la verdad me ha parecido bastante lamentable como han actuado los diferentes partidos con esa desunión dice Juan Carlos que se tenía que haber ido a digamos a ir a más con el tema de las limitaciones no a más sino antes cuando todo el mundo les advertía pero ellos querían su circo del 8 de marzo como lo querían lo que no podían hacer salvo a la Iglesia Católica que sí que les impidieron cuando algún congreso lo que no podían hacer era decirle a los teatros a los cines a los campos de fútbol que ellos no podían si se lo hicieron a la Iglesia pero porque tienen una fijación absurda contra la Iglesia pero déjame que te lo argumento muy rápido independientemente de los informes independientemente de todo lo que es evidente es que ya se estaba advirtiendo el ministro tenía información como la tenía mucha parte de la sociedad de que no se tenía que haber celebrado el 8 de marzo no más sino antes y probablemente y termino con dos temas que creo que son importantes hombre cuando uno habla de expropiar empresas eso es una política comunista por suerte y digo por suerte yo que me considero europeísta vivimos dentro de la Unión Europea y hay determinadas cuestiones que Europa no les va a permitir hacer y dicen no es que lo está diciendo perdón no lo está diciendo no si es que no hace falta que lo diga tampoco también decía que no se iba a mover de Vallecas también decía que las puertas giratorias no tenían sentido en un gobierno donde él estuviera y está haciendo justo todo lo contrario de lo que nos dijo yo de verdad con todo mi respeto Juan Carlos creo que no hay más ciego que el que no quiere ver pero vamos a ver Sergio la constitución ante una situación que sea de interés general permite esas circunstancias de que el Estado tome control de los medios de determinados medios de producción lo dice la propia constitución o sea y no nos estamos saliendo del orden constitucional yo eso que estás comentando no lo veo en absoluto ahí el gobierno yo creo que que ha actuado con mucha tibieza yo de verdad con tibieza es amenazar a una empresa como Nissan y ya no la empresa como Nissan que también aparte que no se puede hacer porque es una empresa internacional que no tiene sede en España partiendo de esa base algo mucho más importante es el mensaje que le llega al resto de las empresas cualquier otra empresa dirá oiga que usted va a venir a mí a todo mi esfuerzo todas mis inversiones todo mi patrimonio a expropiármelo porque no tiene usted la capacidad probablemente no quiera tener la capacidad de generar puestos de trabajo en este país con unas políticas completamente diferentes a las que están ustedes poniendo encima la mesa porque claro a ellos no les interesa ellos cuanto más parados haya en España mejor de hecho presumen de ello presumen de otorgar muchas más ayudas y muchas más prestaciones por desempleo y presumen de eso porque ese es el modelo comunista que a ellos les puede perpetuar en el poder que es lo que buscan de verdad no hay más ciego que el que no quiere ver eso es lo que ellos quieren nacionalizar una empresa que va a cerrar yo tampoco lo veo especialmente grave pero la no vamos a ver yo es que como yo creo y confío en la libertad y en la y en lo privado de cada uno si la empresa quiere cerrar porque ellos entienden que deben de cerrar que cierren ahora paralelamente a ese cierre paralelamente a ese cierre aunque nos garantizó el presidente que la continuidad de Nissan estaba encima de la mesa miedo me da a mí que diga que la empresa de mi familia está garantizada eso es que a la semana vamos a cerrar paralelamente como decía a esas a esas cuestiones que son empresariales puras y duras y que hay que respetar sí o sí sí o sí si queremos que esto siga siendo lo que conocemos si no les han prohibido cerrar lo que les han dicho hombre estaría bueno que les prohíban cerrar entonces entonces ya estábamos dentro del estado comunista pero lo están respetando entonces pero es que no pueden hacer otra cosa que no respetar pues claro pues ya está bien ahora lo que tienen que hacer paralelamente a eso en vez de presumir de las subvenciones en vez de todos estos temas de renta vital que no digo que no haya que hacerlo de manera momentánea temporal y de manera excepcional ellos quieren perpetuarlo veas el modelo del PER en Andalucía que es lo que les ha yo soy partidario que se pregúe la renta mínima vital no 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 eso es una auténtica barbaridad eso es bueno eso lo pensarás tú y yo no 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 claro pero no es que lo piense son los datos y voy a hacer una comparativa voy a hacer una comparativa autonómica pues yo tengo los míos y dicen lo contrario no no vamos a ver si puedes rebatir estos vamos a ver si puedes rebatir estos Madrid es una comunidad autónoma en la que ha basado su economía en la libertad en el emprendimiento en la libertad empresarial en los bajos impuestos en la generación de empresas y la generación de riqueza y Andalucía es una comunidad que hasta que ha llegado el Partido Popular a gobernarla ha basado su crecimiento en el modelo que tú dices que es buenísimo eso es tu interpretación o sea Madrid esa es mi interpretación que es el PER no no déjame hablar por favor Madrid tiene una ventaja inmensa que es la de la capitalidad y esa ventaja esa es la excusa de la izquierda Madrid tiene una ventaja inmensa que es que ha tenido gobiernos liberales durante 20 años la realidad que pasa en París que pasa en Londres por favor eso es una realidad o sea las capitales tienen una ventaja inmensa por el propio hecho de que tienen ahí las sedes de las principales administraciones públicas de los principales despachos de abogados de las hay una red un ecosistema empresarial que interesa que a las empresas establecerse a tu argumento en toda esa red empresarial en todas esas pymes que no tienen por qué estar capitalizadas dentro de la comunidad de Madrid pueden estar en otros muchos sitios te voy a hacer un contraargumento cuando la construcción en este país estaba top top en lo que representaba el PIB el turismo todavía estaba por encima nosotros no podemos competir podemos competir en determinadas ocasiones en determinadas cuestiones con el turismo de la región de Andalucía Andalucía el problema que ha tenido el único problema que ha tenido Andalucía es que han basado la política económica y en este caso laboral en el PER en la subvención en el colegueo y en el amiguismo nosotros hemos basado esto en la iniciativa privada en confiar en el emprendimiento en las empresas porque te voy a decir una cosa estoy de acuerdo contigo que la capitalidad suma como también suma el puerto de mar en País Vasco en Cataluña o en Andalucía y con las políticas del Partido Popular hemos ido incrementando tanto la renta per cápita como el PIB de los madrileños para ser el motor económico de este país y la receta está inventada y termino si esa receta la receta socialcomunista socialdemócrata llamala como quieras la receta de la izquierda la imponemos en España terminaremos teniendo un país dormido y yo quiero un país vivo yo quiero un país con iniciativa empezando porque en Madrid tampoco es el sitio en que mejor ha ido el cambio de modelo productivo donde mejor ha ido es en Euskadi y parcialmente en Navarra bueno también con un régimen fiscal que nosotros no tenemos y con otras bueno pero achacarlo solo al régimen fiscal es injusto no, no, dicho que sea solo eso hay muchas más cosas aparte del régimen fiscal que por supuesto ha contribuido empezando por ahí y luego tenemos también en cuanto a lo que es España en su conjunto pues adolece de problemas gravísimos de fiarse a un modelo productivo que desde luego ahora ha demostrado sus grandes debilidades con esta crisis y lo demostró también con la anterior cuando nos empeñamos tanto en la construcción o sea lo estamos lo hemos hecho muy mal y eso hay que reconocerlo es que Madrid nos ha empeñado a ver ya que hemos entrado en materia económica vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato entre otras cosas porque hoy se ha presentado ese ingreso mínimo vital el vicepresidente del gobierno ha sacado pecho acerca de todos los logros económicos y de ayuda social pero no ha mencionado las graves carencias que estamos sufriendo pausa y les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus vamos a morir todos estefanía esto estefanía grita de estefanía no hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti que no se vuelva la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¡Gracias! 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 Las arrugas superficiales la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico ¡Gracias a su completa composición! Un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Así que confíe en Colacel Antiox es mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446 y también en su página web para farmacia mundonatural.es El vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha querido hoy robar el protagonismo al ministro de Inclusión y Seguridad Social José Luis Escriba y le ha precedido en el uso de la palabra a la hora de presentar el ingreso mínimo vital aprobado hoy por el Consejo de Ministros Según Pablo Iglesias el gobierno no deja a nadie atrás y toma decisiones históricas Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor como vicepresidente de Derechos Sociales de este gobierno anunciar que hoy nace un nuevo Derecho Social en España un ingreso mínimo vital que creo que podemos calificar como el mayor avance en Derechos Sociales en España y aunque este gobierno ha hecho como explicaba la ministra portavoz una movilización de recursos imprecedentes para construir un escudo social que está protegiendo a las familias españolas y a la gente de nuestro país del impacto económico de la crisis es evidente que la situación sobrevenida que ha llegado nos ha obligado a acelerar la implementación de este ingreso mínimo vital este era un compromiso de legislatura que figuraba en el programa de gobierno pero a raíz de la pandemia se convirtió en una necesidad absolutamente urgente porque miles de familias españolas sencillamente no pueden esperar más la demagogia de Pablo Iglesias ha estado plagada de palabras como inclusión escudo social lucha contra la pobreza no dejar a nadie atrás esfuerzo del gobierno recursos para los hogares todo un ejercicio de autobombo que nada tiene que ver con la realidad en apenas tres meses uno de los confinamientos más estrictos del mundo España no sólo encabeza el ranking de fallecidos por cada millón de habitantes sólo superado por Bélgica que contabiliza los casos no confirmados con síntomas compatibles sino que sufrirá una de las mayores caídas del PIB España ha destruido cerca de 900.000 puestos de trabajo en marzo y abril que sumados a los 250.000 que se han dejado de crear arrojan más de un millón 100.000 empleos perdidos la tasa de paro cerrará el ejercicio por encima del 20% el confinamiento ha provocado que cerca de 3,4 millones de trabajadores se hayan tenido que acoger a un ERTE más de 900.000 de ellos todavía no han cobrado cerca de un millón 400.000 autónomos se han acogido al cese de actividad otros no tendrán derechos a ayudas ya que no podrán acreditar la caída de ingresos del 75% y han cerrado más de 100.000 empresas no parece que haya mucho motivo para tanta autosatisfacción Juan Carlos ¿no te parece? desde luego que no lo ha hecho pero bastante mal el gobierno así lo tengo que decir se ha actuado con muchísima lentitud para tomar medidas tanto para ayudar a gente que se estaba quedando sin nada que se veía clarísimo desde el primer día que eso iba a pasar que iba a haber cientos de miles y probablemente millones de personas que se iban a quedar absolutamente sin ningún ingreso no ha hecho nada tampoco hasta muy tarde para ayudar a autónomos gente sin ERTE que está sin cobrar como tú dices aunque el gobierno lo ha negado a mí me consta me consta que hay gente sin cobrar en mi propia empresa todavía no lo han cobrado el ERTE o sea si te lo digo o sea que fíjate si lo sé de primera mano y después está todo el tema de las ayudas a empresas que a mí me ha parecido absolutamente lamentable como se ha gestionado el tema de los créditos ICO no sé si sabréis que aproximadamente dos tercios de los créditos poquito más el 70% han ido al gran crédito de más de un millón de euros cuando tradicionalmente el crédito se dividía mitad a mitad entre más de un millón y menos de un millón de euros y eso con los datos del mes de marzo que es lo que tenemos ya veremos en abril pero tiene pinta que en abril va a ser más de lo mismo con lo cual que tenemos han dejado en manos de la banca esto y la banca que ha hecho ante una avalancha de créditos pues ha decidido y una operativa limitada una capacidad operativa limitada lo que ha decidido es primar las grandes operaciones como es lógico que es lo que más dinero les iba a dar y la consecuencia es esta que vemos ¿dónde queda la atención a todas estas microempresas pequeñas empresas pues en ningún sitio la verdad es que ha sido una situación dramática muchos bancos abusando y metiendo diferenciales que ponían en tipo de interés por encima del que estaba previamente a las ayudas de los avales del ICO bueno ha sido dantesco escenas como ver las colas ahora sale presumiendo del ingreso mínimo vital cuando casi tres meses después cuando estamos viendo colas en los bancos de alimentos enormes con gente esperando hasta siete horas para recoger una bolsa de comida desde hace ya semanas me parece que no han dado muy ágil el gobierno bueno no han dado muy ágil como bien dice Juan Carlos pero no es que no hayan dado ágil porque no haya querido es que se han dedicado a otras cosas que es a cambiar el relato este tipo de gobierno que son los gobiernos de la propaganda los gobiernos del eslogan de las grandes frases estas frases grandilocuentes pero que detrás no hay nada que es lo que bueno lo que ha venido haciendo el socialismo en los últimos años en España y lo que está haciendo este gobierno de una manera descarada pero sobre todo en el peor momento para basar su política en la propaganda comentaba Javier los datos que dan dan pavor escucharlos como hay familias miles cientos de miles de familias que llevan tres meses sin recibir absolutamente ningún ingreso en su casa familias que tenían su trabajo y que por esta circunstancia han ido a un ERTE por cierto un ERTE que entra dentro de la reforma laboral del Partido Popular que tanto han querido la que quieren abolir que tanto han querido tanto han criticado perdón y que ahora quieren además quitar de en medio lentitud mala planificación si es que ha habido planificación pero todo tiene lo que yo comentaba al principio Juan Carlos y tú me negabas la mayor todo tiene una estrategia todo tiene un objetivo ellos no quieren fomentar el empleo ellos no quieren fomentar la empresa ellos no quieren salvar a la empresa ellos quieren adormecer al pueblo vía subvención con el ingreso mínimo vital etcétera si querían eso desde luego han andado un poquito lentos no no ellos no porque si no no han andado han andado o sea ellos tienen su hoja de ruta marcada y no la van a cambiar ellos no quieren a las empresas la hoja de ruta la llevan lenta no si la llevaran lenta porque independientemente de todo pero fíjate la llevan lenta o no porque cuando tú llegas con la salvapatria de que aquí llega papá estado a darte a darte gratis algo que no digo que no sea necesario ojo que no se me malinterprete que claro que es necesario de hecho mucho de ello la parte de los ERTE es un derecho que tiene el trabajador dentro del estatuto del trabajador en la reforma laboral del partido popular pero yo no voy a eso que también sino que han olvidado a la parte fundamental de este país que es a la empresa a la pyme como bien comentabas a donde no han llegado los ICOs en su inmensa mayoría aquel autónomo que salió a su rescate de la Comunidad de Madrid con las dos primeras cuotas de autónomos cuando la presidenta dijo oiga yo os lo pago ya que estos señores no quieren ni tan siquiera una moratoria yo os lo pago y se pagó por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid y estamos viendo como sin tener teniendo competencias en materia laboral que las tienen transferir las comunidades autónomas pero la estrategia común que tiene que ser del estado ha tenido otra vez que ser las comunidades autónomas hace muy poco presentaba la presidenta de la Comunidad de Madrid y Isabel Díaz Ayuso un plan de revitalización industrial y económica y paralelamente ayudaremos a la gente en este calvario que van a pasar por desgracia muchas familias pero tienes que ir poniendo los pies a que las empresas vuelvan otra vez a generar puestos de trabajo no hay nada más libre y no hay nada más social que un puesto de trabajo y eso garantiza sociedades prósperas y lo que está haciendo esta gente no garantiza sociedades prósperas lo que garantiza es el gobierno para siempre porque ellos lo que al final se hacen es eternizarse y perpetuarse en el poder y no les va a temblar el pulso pero de momento no les ha salido muy bien lo de eternizarse porque la alternancia la hemos visto bastante bien hasta ahora bueno la alternancia pero estamos viviendo o sea la alternancia y yo lo volvía a decir antes la alternancia con un partido socialista y un partido popular sensatos constitucionales democráticos con aciertos con errores no, no lo siguen siendo no lo siguen siendo en tanto en cuanto los números que estamos viendo y su manera de funcionar ¿crees que lo siguen siendo de verdad Juan Carlos con el corazón en la mano actuando como está actuando el ministro Marlaska? sí, sí, sí ¿crees que eso es una actitud completamente higiénica democrática de separación de poderes tal y como marca nuestro estado de derecho lo que está haciendo el ministro Marlaska? ¿crees que lo que está haciendo el ministro Illa falseando, recontando ahora cuento por aquí ahora cuento por allá los datos comprando material a empresas con cuatro personas o sea ¿crees que eso es democrático de verdad? yo no lo creo que si creo que es democrático bueno todavía no tenemos pruebas exactas ni de cuál es el número real de muertos que hay sabemos que están infraestimados yo ahí estoy de acuerdo pero no sabemos hasta cuándo ni por qué eso habrá que hacer una investigación y averiguarlo ¿pero de verdad hace falta una investigación para eso? no, para saber la causa pues sí hace falta una investigación vamos a ver lo que hace falta es investigar al ministro como no ha estado mintiendo constantemente con sus expertos y todo esto pero eso habrá que averiguar si realmente ha estado mintiendo a sabiendas y si es así pues tendrá que dimitir y tendrá que enfrentarse a las consecuencias hombre Juan Carlos yo creo que cuando el gobierno da la instrucción de que solo se cuente como fallecimiento por COVID-19 aquella persona que en un hospital ha dado positivo en un test y entonces fallece bueno no es el único país donde se ha hecho ese criterio eso no significa que esté bien hecho yo creo que está mal hecho el único país que tiene más muertos que nosotros por cantidad de habitantes es Bélgica porque ellos sí cuentan a los casos sospechosos aunque no tengan un test que ha dado positivo entonces claro si resulta que nosotros en las pompas fúnebres tenemos 100 entierros y los datos oficiales son solamente 30 muertos por COVID-19 ¿qué pasa con los otros 70? si yo eso lo sé que los datos no coinciden ahí están los datos de perceptores de las pensiones resulta que 45.000 menos pensionistas ya sabes que estuvo aquí el otro día en teleconferencia Roberto Centeno que los datos que dio los habíamos elaborado él y yo o sea que los conozco muy bien los datos que por lo menos 40.000 viejitos más han fallecido sin que esto no es nuevo en el socialismo esto de modificar los criterios para que salga la cuenta que a mí me interesa no es la primera vez que lo hacen lo hicieron también con las víctimas por accidente de tráfico para bajar los fallecimientos en accidente de tráfico decir que es propio el socialismo a mí eso me parece un poco demagógico no es demagógico es una realidad yo creo que en este caso lo han hecho unos que son socialistas en otros casos lo han hecho otros o sea eso no hay pues hombre si me pones un ejemplo de cuando un gobierno del Partido Popular Mariano Rajoy yo tengo pruebas taxativas que durante su gobierno se falsearon los datos de la contabilidad nacional que eso he sacado yo los informes y los he mandado a Bruselas igual que lo hizo Zapatero ahí lo hicieron los dos ¿por qué? para que Europa no viniera por nosotros bueno yo yo perdóname pero si de verdad lo que acabas de decir que yo no digo que no sea cierto o no si es así hay instrumentos para denunciarlo si crees que el presidente del gobierno ha manipulado la contabilidad en nuestro país sí sí lo hemos hecho hemos insistido en las instancias europeas se ha revisado se han hecho dictámenes y finalmente pues bueno la contestación ha sido que contestarán y ahí se ha quedado pues oye me encantaría saber que te contestan me encantaría se hizo el silencio de repente no no digo porque arrojar me refiero o sea estamos viendo como en el tema de los criterios en la contabilización de fallecimientos por COVID no hace falta irse a Europa o sea mi hermano pequeño ¿vale? te lo argumenta fácil oiga si usted dice que solamente esto como los de tráfico oiga si el accidente de tráfico la persona que entra en el hospital fallece 15 días después no es por accidente de tráfico pero bueno y por qué entra en el hospital Sergio lo veo claro como tú que está infraestimado pero porque la contabilidad de un país en la que tú dices que haya podido haber manipulación yo no lo voy a poner en duda ya dirá quien tenga que decir si es así cierto o no tiene una complejidad la contabilidad de un país el presupuesto de una dirección general de un gobierno autonómico el presupuesto de un ayuntamiento tiene tal complejidad que puede haber una manipulación premeditada no digo que no pero la complejidad es supina es mayor y tú eres más consciente que lo has analizado ¿no? pero esto esto es de barra de bar esto es de barra de bar lo hacen de barra de bar les da igual hacerlo de barra de bar y hablando de barra de bar qué bien le ha venido al ministro de la barra de bar al ministro Ábalos que haya pasado estas cosas para esas vergüenzas que estábamos viendo que estaban pasando en España dices que no o sea la que le hubiera caído a un dirigente del partido popular actuando como actuó este señor con una hablas del encuentro clandestino con Delsi Rodríguez en el aeropuerto con una no sé cómo decirte asesina terrorista que tiene prohibida la entrada en Europa que le hubiera pasado a un dirigente del partido popular que nos hubiera pasado que nos pasó con el tema del ébola con el sacrificio necesario de un perro al partido popular con el sacrificio necesario de un perro o sea aquí estamos hablando de que han muerto miles de personas ocultadas por falta de recursos que contar de la cantidad de recursos a nuestros sanitarios que no han llegado por parte del gobierno y que al final perdóname y termino con esto tuvieron que volver a decirles a las comunidades autónomas oye ocuparos vosotros que no tenemos ni idea de comprar han tenido ni idea de comprar en aquellos sitios que vete a saber por donde se ha quedado el dinero que tienes toda la razón que la gestión de la crisis sanitaria que hemos tenido ha sido malísima ha sido pues realmente sobre todo por qué por lo que decías tú antes porque se ha empezado muy tarde y entonces ya sabemos que hay informes por ahí clarísimos que una semana de diferencia hubiera salvado vidas hubiera salvado miles de vidas eso lo sabemos porque están ahí los estudios que lo dicen teníamos ya los modelos no solo de China teníamos el modelo de China el de Japón el de Corea teníamos el de Taiwán teníamos el de Hong Kong sabíamos cómo lo habían hecho pero ten en cuenta que esto no se ha hecho tan mal solo aquí se ha hecho tan mal en el Reino Unido se ha hecho tan mal en Italia se ha hecho tan mal en España en Bélgica aunque cuenten los muertos de otra manera se ha hecho fatal también o sea se ha hecho muy mal en muchos países pero yo Juan Carlos sabes lo que pasa lo que realmente está pasando es a mí me parece que es un mal más bien social un mal de estas sociedades postmodernas en que prima el individualismo en que prima en que el sentido de comunidad no prima para nada en que el sentido de responsabilidad yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra y en que la gente cree que no tiene una responsabilidad individual por la colectividad yo creo que ese es el problema no estoy de acuerdo contigo y que cada uno cree que puede hacer lo que le da la gana no no cada uno cada uno puede hacer lo que le da la gana evidentemente yo puedo hacer lo que me da la gana dentro de un marco legal pero yo puedo hacer lo que me da la gana y no necesito a papá Estado yo creo que les ha temblar el pulso a los políticos de todos estos países pero por culpa de todos los ciudadanos estoy de acuerdo en lo que estás diciendo yo quiero hacer lo que me dé la gana quiero tener la libertad de hacer lo que me dé la gana dentro de un marco jurídico pero no cuando perjudicas a los demás no no y los demás que hagan lo mismo mientras que no entren en mi parcela de libertad que hagan lo que quieran que hagan lo que quieran porque yo sí que creo en la libertad pero es muy diferente y la gente izquierda está en cremos en la libertad no no yo no digo que no creáis en la libertad otra cosa es que no la ejercáis o no nos dejéis que la ejerzamos que esa es otra cosa porque yo la libertad para nosotros es un valor fundamental entonces que pongas eso en duda resulta bastante ofensivo no pero no te sientas para nada para nada es así no te sientas ofendido yo no he hablado del generalismo de que la gente de izquierdas no cree en la libertad digo que este gobierno que es de izquierdas no cree en la libertad y quiere y está demostrando que su objetivo es privarnos de toda la libertad y sabes cuál es sabes cuál es sabes cuál es el mayor ejercicio de libertad sabes cuál es el mayor ejercicio de libertad de sentirse uno libre el tener el poder acceder a un puesto de trabajo y ellos no quieren que accedamos a un puesto de trabajo prefieren la otra fórmula pero esa es tu interpretación no 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 es mi interpretación son los datos y están ahí y ahora cuando tú comentabas no es que se ha hecho mal en Bélgica y tal yo mira lo siento mucho por esos ciudadanos belgas o los ciudadanos franceses ahí me duelen los míos principalmente los míos ellos también pero principalmente los míos y cuando yo veo que esa generación que ha permitido que nosotros hoy estemos aquí hablando libremente en un programa se está muriendo y el señor responsable de las residencias de ancianos no ha hecho nada solamente intentar cambiar un relato y plantear unas políticas socialcomunistas para imponer al final un criterio ideológico en esa tarea de ingeniería social que es la que él quiere hacer con la sociedad española a mí me duele y mucho me duele y mucho ver como ha habido cientos de familiares amigos míos todos tendremos seguramente conocidos pero de qué estás hablando exactamente de qué ingeniería social estás hablando porque es que no te entiendo de qué estás hablando pues mira es muy sencilla la ingeniería social pasa por hacernos creer o hacernos ver algo diferente a la realidad con las herramientas del Estado y del gobierno eso es lo que está haciendo este hombre y eso es lo que está haciendo este gobierno pero cada gobierno defiende su gestión es lógico y si hubiera estado el Partido Popular en el poder mira lo primero que yo dudo mucho que lo hubiera hecho mejor y lo segundo no podemos saberlo porque no ha ocurrido y espero que no ocurra nunca eso es lo primero y lo segundo el Partido Popular ahora mismo a mí me parece que tampoco se ha comportado demasiado bien Vox lo ha hecho mucho peor pero no se ha comportado bien ¿por qué? en lugar de unirse de apoyar al gobierno les hemos apoyado en las tres peticiones de esa alarma sin pedir absolutamente nada les hemos apoyado de manera leal ahora yo a ti no te veo precisamente apoyando al gobierno ahora no hombre yo lo que no voy a apoyar evidentemente lo que yo ahora yo no voy a apoyar es a un gobierno que tiene una estrategia no es un caso catastrofista como si aquí estuviéramos ante una gente que establece una dictadura en España 40.000 fallecidos en España por COVID 3 millones y medio de personas en ERTE un panorama económico a corto o medio plazo que da miedo verlo un dirigente como está la mayoría del mundo pero que a mí la mayoría del mundo Juan Carlos pero si solo te estoy diciendo que es una situación internacional que escapa al control del gobierno nosotros tenemos que defender lo nuestro y lo nuestro es España pero escapa al control del gobierno el que ahora mismo esté la economía como está vamos a ver como se va a escapar al control del gobierno la parte económica de un país si se le escapa del control lo que tiene que hacer es convocar elecciones y que elija al pueblo se le ha escapado a todos los gobiernos del mundo todos tenían que haber dimitido en pleno no se les habrá podido escapar y habrán podido tomar decisiones erróneas en lo que tiene que ver con la crisis sanitaria pero ahí tienes ahí tienes a Macron ahí tienes a Macron los datos económicos son desastrosos en todo el mundo pero vamos a ver ¿qué país es el que ha sufrido o va a sufrir la mayor caída del PIB? pues el que peores datos curiosamente ha sacado el de lo que tenemos hasta ahora en abril es India es el peor de todos con diferencia y luego hay un grupo de países en la cola que entre ellos está España por supuesto que es de los que más ha sufrido sin un afán de menos preciera India no deberíamos querernos comparar con India sino con los países europeos con Estados Unidos pero hay varios que están igual de todos modos aquí hay una diferencia en el sector del automóvil que representa creo que era si no recuerdo mal el 8% o el 10% del PIB en España y aquí vemos como hay industria como la de Nissan que se va y vemos el mismo día a Macron en Francia haciendo una inyección económica a la empresa a la parte a la empresa o a Renault en este caso con una petición que es que además fueran a un proyecto mucho más limpio mucho más verde y tal aquí hemos visto a un señor que se sienta en Davos a decir oigan no va a pasar nada no se preocupen que yo que yo les garantizo que esta empresa se queda y se va evidentemente Juan Carlos eso es catástrofe eso es una catástrofe pregúntale a los 3.000 que están en la puerta a ver qué te dicen pero yo te digo una cosa que eso no solo es culpa del gobierno que hay ahora eso es culpa de toda la élite política que ha gobernado España en los últimos 40 años que han permitido que se desindustrialice el país el principal responsable Felipe González por supuesto pero pero la sí con su negociación de entrada en la comunidad europea pero han colaborado todos y cada uno de los que han gobernado en los últimos 40 años en España o sea que desmanteló la industrialización del franquismo bueno desde luego nosotros teníamos una industria que podía ser más o menos ineficiente pero existía y tienes toda la razón que existía y esa industria debería haberse revitalizado y debería haberse modernizado y no se hizo y en lugar de eso se permitió que se desmantelara vamos a hacer una pequeña pausa antes decías que ojalá no haya otra pandemia para que viéramos cómo hubiera actuado el PP en caso de haber estado en vez del PSOE en el gobierno evidentemente como tú bien decías eso no podemos saberlo yo me pregunto cómo hubiera ocurrido a la inversa cómo hubiera actuado el PSOE y podemos en caso de que tampoco podemos saberlo sí ahí sí podemos saberlo porque pasó aquí en este país haciendo de oposición y pasó con el Prestige y pasó con todo lo que quieras pasó pero que te hubiera actuado igual el PSOE igual como es igual y podemos quemando la calle quemando la calle no sé pero de luego dando pollos inmensos te lo puedes en fin por un perro por un perro porque esto es un país en que solo se entiende el enfrentamiento cuando hay una crisis no estoy de acuerdo contigo cuando hay una crisis sí 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 esto es un país en el que a la izquierda le interesa el enfrentamiento que no es lo mismo pues la derecha está fina y ahora que está el gobierno lo está buscando y ahí lo estamos viendo es curioso pero bueno vamos a seguir avanzando en esta desescalada de la tensión en la mesa y en la desescalada que tenemos también en España ya saben que el próximo lunes el 70% de la población española estará ya en fase 2 hay zonas que todavía permanecerán en fase 1 y las pequeñas islas que pasan a fase 3 pausa y les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus vamos a preguntarnos ¿qué estáis viendo esto? ¡Estefanía! grita de Estefanía no hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto teléfono un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.